El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de los Derechos de las Personas Usuarias de Perros Guía o Animales de Servicio que, entre otros, garantiza su derecho a acceder a espacios en general, públicos o privados. A las personas que tienen alguna discapacidad en México y que se apoyan de un perro guía o animal de asistencia, les permitiríamos con esta ley tener seguridad y protección para su salud y su integridad física y emocional y gozar de la accesibilidad del entorno que le rodea, teniendo así una participación más activa en nuestra sociedad, señaló la panista Katia Bolio. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, citadas por los legisladores, en México, viven 7 millones de personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 5,3% de la población total. Se estima que de ellos casi 4 millones padecen de ceguera parcial o total. Las personas con discapacidad visual cuentan con la posibilidad de aminorar la brecha que se genera por su falta de visión. Con la ayuda de un perro guía, estos animales permiten la libre movilidad de sus usuarios y les permite ser personas independientes, pues funguen como sus ojos y los guían en sus vidas cotidianas además que generan en ellos un sentimiento de seguridad, dijo Brenda Borunda, de la bancada del PRI. La nueva ley establece que los usuarios no podrán ejercer el derecho de acceso si el perro guía o animal muestra signos evidentes de enfermedad o en zonas de manipulación de alimentos. Los diputados también aprobaron reformas a la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad para incluir en los medicamentos la escritura braille en favor de los débiles visuales. Las farmacéuticas tendrán cinco años de plazo para inscribir la escritura en sus medicamentos. Ambas reformas fueron avaladas por unanimidad y enviadas al Senado para su estudio. Con información de Héctor Guerrero, TFO.